...favorito de este servidor, pero lo que hicieron es a mí fue rampa. Esto es una buen duda, pero si lo reviso, me voy a dar cuenta que hay algo malo. Aquí las cosas no salieron como quería Samy C. Es la presencia. Cayó derrotado claramente ante una movida que es devastadora, cortesía del Rey Corbin. Es la presencia de Kao lo que le trajo mala suerte. Dice eso, dice eso, le pregunta Kao. Yo lo vi, yo lo vi, yo también lo vi. Mire, yo vi a lo que yo me refiero, mira. Kao lo tenía vencido, el árbitro estaba encima de mío, pero tú te diste cuenta. Mira, el árbitro estaba tomando las decisiones correctas. ¿De qué hablas? Mira, ahí veces uno pierde, las cosas no salen como tú quieres. Oh, mi Dios, no puedo creer lo que estoy escuchando, lo puedo creer. Tienes que desenvolvarte, levantarte. ¡You're out of your mind! ¡Esto es loco! ¡Cafía en ti! ¡Claramente! ¡Tú no ves las cosas como son! En serio, tienes que tranquilizarte. Está grabando todo esto, ¿verdad? Pero la gente también, sobre la justicia de ese hombre. A lot, guys, I really appreciate that. I'm just, I don't know what to say about this anymore. ¡Oh! le dice que abra los ojos claro claro que abre los ojos y que vea dónde está la mentira y ese complejo de persecución lo tiene mal de quien menos él esperaba una traición este momento que ya lo ha hecho en el pasado este caos cada uno debería respaldar esa oportunidad y no pudo ni siquiera hacer nada porque como no sabía que venía la patada mira como les bandea la cabeza no 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 está totalmente fuera de contrasa de control quiero decir no se atreva no se atreva no se atreva a hablarme jamás no me hable tú fuiste culpable tú fuiste culpable tú me he dado que se atreva a tocar al árbitro lo grabaron todo verdad ese árbitro no se atreva a hablar el señor árbitro